Recuérdame, no llores por favor. En este día también se recuerda a las mamás que ya dejaron este espacio terrenal, por lo que familiares acuden a visitarlas a los panteones, llevándoles flores, comida o cosas que en vida les gustaban. Es como decenas de personas llegaron al panteón antiguo municipal de Coatzacoalcos. La señora reina María Carrascosa Pérez mencionó que todos los días tiene presente a su mamá y los consejos que siempre le daba en vida. Recuerda cómo la cuidaba cuando tenía algún malestar de salud y las reuniones navideñas que siempre se celebraban en su casa. Pero para nosotros, ella sigue con nosotros, porque pues era la única que nos daba consejos. Y ahí nos pasábamos el 24, o sea que nuestra casa ya en diciembre ya se quedaba sola. Desde que nos casamos siempre estuvimos con ella, hasta el día que ella cerró sus ojos. Cuando estaba yo enferma, yo padezco de dolor de huesos, le decía yo, ay mami me duelen mis piernas, mis rodillas. Ya agarraba y me decía siéntate. Y ella empezaba y me tallaba, me tallaba, me tallaba. Y siempre que me sentía mal ella estaba ahí conmigo. Doña Reina invitó a los demás a disfrutar, valorar y aprovechar a sus mamás en vida. Su mamá, porque ya cuando una madre se va, un padre, pues sí uno lo siente, pero no como una madre, porque la madre pues un consejo. Pues yo gracias a Dios soy lo que soy, gracias a los consejos de mi madre. Los agarré y ya hasta ahorita me ha servido. Como regalo, ella pidió salud para seguir disfrutando de su vida. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.